1, 2, 3 Buenos días, ya estamos aquí en la plaza histórica de Yanaca Acá con las mamitas, la señora Lucy Avendaño Ramos Y para su mamá, la señora Luisa Ramos de Avendaño Con mucho cariño vamos a regalarle estas lindas canciones Hoy día, y gracias por ese cariño Señora Lucy, y a toda su hermana, a toda la familia, la gente de Yanaca Aquí están los caris Para la familia Avendaño Ramos La gente de Yanaca Arriba Charuanda Chisituta, sueño un alfil Ya gatuta, sueño un alfil Ay, mi da, la, y agua armadilla, apaguasa Ay, mi da, la, y agua armadilla, apaguasa Asá Erii, chanirica Jauai, pupi, ya la, Erii, chanirica Jauai, pupi, ya la Ay, mi da, la, y cuya, i'ma maria, guajachikasa Ay, mi da, la, y cuya, i'ma maria, guajachikasa Ay, vida es vida Y mañana, guajanquentí Ay, callamantí Ay, vida es vida ¡Vamos! 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 Un aplauso. ¡Con cariño! ¡Vamos! 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 Y hay suerte que mando de aquí en Guadalajara ¡Ay, vida, vida! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, vida, vida! ¡Te vengan los aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señora Luisa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, verdad!